En el municipio de La Romana, Guaymate, toque de queda, parece la ciudad fantasma, con el toque de queda que acaba de dar el presidente Danilo Medina, miren, toque de queda, toque de queda, para arriba, para abajo, no hay calle con gente, oh Dios, esto es algo increíble, pero es cierto, miren, 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 se decretó el toque de queda, decretado toque de queda, bueno, por aquí están apareciendo los objetos, decretado toque de queda, toque de queda se decreta aquí en Guaymate, municipio de La Romana, toque de queda, se decretó toque de queda en el municipio de La Romana, Guaymate, wow, decretado por el presidente Danilo Medina, toque de queda, la ciudad fantasma, Guaymate, municipio de La Romana, toque de queda, ciudad fantasma, wow.